Lo dices porque los trajo Leonardo y mis hijas se han puesto en contra de todo lo que mi esposo decide. Pero, Rocío, tú eras una empleada. No tenías por qué asumir ninguna posición que no fuera respetar y obedecer. Cuatro. Rocío tiene razón. Mire, ella tiene mucho tiempo... Neves, por favor, por favor, no digas... No digas nada y tampoco te metas en esto, ¿sí? Ok. Si usted dice que cometió un error, tiene razón. Y le ofrezco disculpas. Ya no ofrezcas más disculpas, Rocío. No hay necesidad de rebajarse de esa manera. Te agradezco, Sofía, que no te metas en esto. Rocío, afuera te espera Méndez. Él te va a llevar a Houston. Gracias. No, no, esto no hará falta. Rocío se viene con nosotras al rancho Alcázar. ¿Qué significa esto? ¿Fuiste capaz de despedirla? Rocío se va de la casa, papá. Es mi decisión. ¿Pero cómo que se va de la casa? ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma, lo siento, pero desobedeció órdenes y se le enfrentó a Matilde, que es la nueva encargada de la casa. ¿A ella? Es a la que hay que despedir. Se me enfrentó porque no dejé que Rocío se fuera a la cocina y se quedara cuidando a Arturito. Pues entonces, papá, tú también te equivocaste. A esa señora se le contrató porque sabe llevar una casa. Y es una ama de llaves de alta categoría. A ver, ¿cómo puedes poner a esa mujer por encima de nosotras, que somos tus hijas, mamá? Tú deberías creer en todo lo que te contó Sofía sobre ella. No insistan, por favor. Si cada quien sigue haciendo lo que le da la gana, pues entonces... Entonces nos terminarás corriendo a todos. Pues sabes bien, no lo había pensado, papá, pero... Pero puede ser. Y podía comenzar contigo, pero no me provoques. Qué ridículo. Tranquilo, abuelo. Mira, nos vamos a llevar a Rocío al rancho Alcázar, ahí va a estar bien. Gracias por defenderme, don Feli. ¿Pero qué va a hacer de mí si tú te vas? Tú eras mi Rocío de cada mañana. Ay, mi general, tan lleno de amor. Yo de verdad me siento muy sencillita al lado de usted. Por favor, hágale caso a Nieves y tómese sus pastillas, ¿sí? Y cuando las señoritas lo lleven al rancho, pues ahí nos vemos. Te quiero, te quiero mucho. Pórtate bien. Hoy casi le meto un tiro a ese huelefeo a Arturo Gallardo. ¿Qué? ¿Estás loco? Ese trabajo no lo puedes hacer tú, Leonardo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no contratas a alguien que lo haga? Lo hice, pero estaba todo perfectamente calculado. Para que le volaran la cabeza mientras me iba de luna de miel. Pero Cayetana tomó un celular mío y escuchó una conversación que no debía. Preferí cancelar todo y no correr riesgos. Pues sí, me imagino. Tienes que ser muy precavido, ¿verdad? Pues ni modo que termines en la cárcel a la hora que lo tienes todo. Así es. Además, mi señora bonita ve por mis ojos. Los dos trabajadores que me aconsejaste excelentes, fieles. Eh, qué chulada. De gusto, ¿sabes, Leonardo? Esos dos con tal de tener poder. Son patria o muerte contigo, mano. ¿Sabes quién es un verdadero estorbo para mí? Sancho Panza, mi suegro. Pero a ese viejo le tengo una despedida bien bonita con mariachis y todo. Ya lo verás. Bueno. ¡Voy! Hola. Buenas noches. ¿Y esta tentación es otra novia tuya? No, Leonardo. Fíjate que no. Es tuya. Tú sabes que para mis amigos siempre tengo regalos exquisitos. Me lo vas a tratar bien, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. Vengan, les quiero enseñar el nuevo VIP que estoy diseñando donde tengo el toro mecánico. Vengan, síganme. Tiene peluchito y toda la cosa. No, hombre, Leonardo. Mi suegro también tiene un toro mecánico. Qué alegría, princesa. Qué alegría, mi amor. Por fin van a ser felices. Gracias, Dios mío. Gracias, virgencita chula. Gracias. Entonces tenemos tu bendición, Soledad. Claro que no, Pablo. Soledad. Es que para mí es muy importante tener la bendición de mi mamá. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Princesa, me conviven mucho tus palabras. Y más después de haber escuchado una voz hoy que me recordó a ti, me recordó... Soledad. ¿Una voz? ¿Qué voz? No, no, olvídalo, olvídalo. Porque no, 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 no tiene sentido. Lo que tienes que hacer ahora es ir corriendo a compartir esta alegría con tu mamá. Que Miranda también es tu mamá. Sí, ya. Así que bendición. Bendición. ¿Dónde están que van ustedes, eh? Usted no va a ningún lugar, señorita. Porque ahorita mismo le vamos a hacer una cena para festejar su reencuentro. Y un brindis para que nada se cruce en su camino. Hola. ¿Qué pasó? Eh, ¿qué pasa, Rocío? Ven, no tenés pena. Permiso. Lo siento, pero lo que pasa es que pasó algo muy grave en la casa. Mamá la despidió. Rocío ya no puede trabajar allí. Bueno, está embarazada. Bueno, tal vez podamos recibirla aquí, ¿verdad, mi amor? Darle un trabajo, un techo, un hogar, no sé qué pienses. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Cómo no pudiste hacerlo, prima? ¿Y qué quieres que te diga si eso fue lo que pasó? Ya yo estaba ahí enfrente de la caja fuerte lista para abrirla, pero llegó mi tío y me sorprendió. Y, bueno, yo le inventé lo que se me ocurrió en el momento, pero me sacó de ahí y cambió la combinación. Ay, ¿tú crees que hayas sospechado algo? No, idiota. Pues claro que no te...